Muy buenos días, mi nombre es Camilo Borrero, soy docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia y en este momento coordinador de la Red Paz. La Red Paz, cuyo nombre más extenso se corresponde con esto de Red de Ética, Cultura, Creación, Ciencia, Tecnología e Innovación para la Paz, reúne el esfuerzo de una serie de profesores que desde hace cinco años y quizás mucho más antes, estamos trabajando en apoyo a la construcción de paz en el país y que veíamos y estábamos esperando que la universidad también lograra tener un proyecto estratégico de apoyo institucional a la construcción de paz y ese es en este momento, por lo tanto, el contenido de la Red de Paz, el Plan Global de Desarrollo 2019-2021 lo previó con ese objetivo de articular los diferentes trabajos que desde la universidad se están haciendo en materia de construcción de paz. A él pertenecen más o menos unas 86, 87 iniciativas de construcción de paz de la universidad que ya tuvimos un primer encuentro hace un año y medio y a su vez se ha construido un comité de impulso que ustedes pueden ver aquí los nombres, son 12 profesores que representan las diferentes sedes, las diferentes disciplinas que estamos aportando en esta idea de articularnos para la construcción de paz. Los ejes estratégicos de la Red Paz son cinco, el primero es precisamente este reconocimiento de saberes y experiencias, poder articularnos mejor y tener un diálogo y una coordinación interdisciplinaria entre facultades e intercedes. Teniendo en cuenta que trabajamos sobre las tres áreas misionales, investigación, extensión y docencia, en estos temas de conflicto, violencia y paz, también estamos desarrollando allí, por ejemplo, tres cátedras en este momento, cátedras que de diferente manera responden a construcción de paz, por ejemplo, una sobre el área general de construcción de paz y superación del conflicto armado, la segunda sobre el tema de justicia transicional y la tercera sobre búsqueda de personas dadas por desaparecidas. En estas cátedras opera muy bien también el tercer eje estratégico, que es precisamente esas alianzas con entidades del Estado, con organismos internacionales y organizaciones sociales. Dos de las cátedras que he anunciado, por ejemplo, funcionan con una alianza con la jurisdicción especial para la paz o con la unidad de personas dadas por desaparecidas. El cuarto eje es la formulación, investigación y extensión para la construcción de paz. Aquí tenemos una gama amplia de proyectos que van, por ejemplo, desde proyectos con énfasis en las ciencias y el aporte de las ciencias a la paz, de la salud, énfasis, por ejemplo, en procesos educativos y empleos educativos de construcción de paz en las regiones. Algo también que tenga que ver con memoria y la reconstrucción desde la memoria, tanto desde la historia de las comunidades que han sufrido el conflicto, como en los esfuerzos de esas mismas comunidades de resiliencia, de construcción y reconstrucción de los tejidos sociales. También un trabajo con proyectos específicos de apoyo a los lugares donde se está dando la reincorporación o los proyectos de los firmantes de los acuerdos. Finalmente, un quinto eje, que es el de la Universidad Nacional de Colombia, como lugar de memoria, verdad y construcción de paz. Llevamos cerca de un año y medio trabajando activamente en esta construcción de la red paz y esperamos hacia el futuro poder consolidar efectivamente este aporte desde la Universidad Nacional a la construcción de la nación, hacia la construcción de país y a la construcción de una paz con justicia social.